Las trompetas de la paz resuenan siempre con más fuerza desde Moscú, mientras que en Bruselas, el eco de las armas parece ser el único idioma que entienden. El capitán germano, Michael Gies, más ansioso por avivar las llamas que por apagarlas, llama a su país a prepararse para un enfrentamiento directo con Rusia, que sigue extendiendo la mano en busca de paz frente al descarado belicismo de Occidente. La OTAN, fiel a su naturaleza, sigue tensando la cuerda, mientras Washington ignora con destén las advertencias de quienes buscan evitar el desastre. Los expertos señalan al bloque atlántico como el gran provocador, pero Rusia, comprometida con el diálogo, enfrenta a un Occidente que ha olvidado el arte de la diplomacia. Los detalles a continuación. El capitán Michael Gies lanzó una advertencia que resuena con fuerza. Toda Alemania debe prepararse para la guerra con Rusia. Esta declaración no es trivial, pues refleja la creciente tensión entre Europa y Moscú, una tensión alimentada por decisiones estratégicas de la OTAN y sus aliados. Sin embargo, el veterano militar alemán no se limita a hacer advertencias. Según el germano, Berlín ya está trazando planes concretos para enfrentar un posible ataque ruso. El país germano ha incrementado su presupuesto militar y está reforzando su capacidad industrial de defensa con el fin de estar preparado. En este sentido, Alemania no actúa sola. A pesar de que los alemanes parecen estar rodeados de amigos, como afirma el capitán, países vecinos como Estonia, Letonia, Lituania y Polonia perciben la amenaza rusa de manera más aguda, lo que obliga a Berlín a revaluar sus políticas de defensa. Además, el veterano militar señala un plazo específico. En cinco años debemos estar preparados para resistir una amenaza militar externa, puntualiza Gies. Esto no es una simple predicción, sino un llamado a la acción, una alarma sobre el inminente peligro que él percibe. Por lo tanto, Alemania ha respondido con el Plan Operativo, una estrategia militar desarrollada en 2023. Este plan prevé que el país esté listo para enfrentar un ataque convencional ruso en los próximos cinco años, algo que Gies considera absolutamente necesario para la seguridad nacional. Asimismo, el puerto de Hamburgo, siendo el más importante de Alemania, jugará un papel clave en el apoyo a la alianza. Su infraestructura es vital no solo para el comercio, sino también para el despliegue de fuerzas militares hacia el flanco oriental, donde se espera una posible confrontación. Sin embargo, el Teutón también advierte sobre una guerra híbrida ya en marcha. Rusia, según él, lleva años atacando al bloque belicista mediante ciberataques y sabotajes, como el reciente ataque al sistema ferroviario francés durante los Juegos Olímpicos de 2024, lo que agrava aún más la situación. En consecuencia, Alemania no puede permitirse bajar la guardia. Los recientes ataques cibernéticos y campañas de desinformación que, según Gies, provienen de Rusia, han convencido a otros países europeos de reforzar su vigilancia militar, preparándose para una posible escalada del conflicto. De hecho, la situación en Europa se asemeja cada vez más a los tiempos de la Guerra Fría. El presidente ruso Vladimir Putin ha advertido sobre las consecuencias del despliegue de misiles estadounidenses en Alemania, lo que podría tener un impacto desastroso en la relación con Moscú. Putin ha sido claro al respecto. Si Washington despliega sistemas de misiles en Alemania, Rusia se considerará libre de cualquier moratoria sobre el despliegue de armas de mediano y corto alcance. Esto, en la práctica, aumentaría el riesgo de un enfrentamiento militar en el continente. Asimismo, la comparación con la Guerra Fría no es gratuita. Putin acordó que, en aquellos tiempos, el despliegue de misiles estadounidenses en Europa tenía como objetivo intimidar a Moscú, y hoy, con el despliegue de armas en suelo alemán, parece que la historia se repite. Además, el despliegue de misiles como los Tomahawk y los SM-6 en Alemania, previsto para 2026, solo refuerza las tensiones. La decisión calificada como una respuesta al despliegue de misiles rusos en Kaliningrado sigue siendo objeto de controversia en la región. En este orden de ideas, el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius afirmó que este despliegue es necesario para garantizar que no haya conflagración. Sin embargo, el propio Putin ha señalado que la cercanía de estos misiles a Rusia aumenta el riesgo de una confrontación directa. Mientras tanto, la respuesta alemana a las amenazas rusas ha sido firme. Berlín no se dejará intimidar, como afirmó su Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero el despliegue de misiles en Kaliningrado ha puesto a las ciudades alemanas dentro del rango de ataque de las armas rusas. Por otro lado, los analistas geopolíticos como Dag Van Doe han advertido sobre el peligro de una escalada mayor. Según el economista, Rusia tiene cada vez más razones para ver a la alianza como un beligerante formal, dada la ayuda militar constante de Occidente Ucrania. Además, la opinión pública en Europa y Estados Unidos comienza a cansarse de financiar una guerra aparentemente interminable. Mientras las sanciones occidentales no logran debilitar la economía rusa, Moscú sigue absorbiendo los costos de su operación militar en Ucrania. En este sentido, Van Doe señala que el escepticismo hacia el conflicto en Ucrania crece, especialmente en Europa. Muchos consideran que seguir luchando no tiene sentido, salvo para los fabricantes de armas que se benefician del prolongado conflicto en suelo ucraniano. Aún así, el involucramiento de Estados Unidos en Ucrania ha ido en aumento. Desde el inicio del conflicto en 2022, Washington ha intensificado su apoyo militar, lo que ha complicado aún más las posibilidades de una resolución pacífica entre Rusia y el gobierno de Kiev. En resumen, Van Doe sugiere que la única solución viable es entablar un diálogo diplomático con Rusia. Según él, el restablecimiento de la paz requiere una nueva estructura de seguridad en Europa que tenga en cuenta los intereses de Moscú y permita una solución negociada. Finalmente, el experto propone que, si Europa y Estados Unidos realmente desean evitar un conflicto a gran escala, deben ofrecer incentivos a Rusia, como la eliminación de sanciones y la devolución de activos rusos. Solo así podría lograrse un acuerdo aceptable para ambas partes. En particular, Van Doe señala que Ucrania, si decide continuar luchando, lo haría sin el respaldo total de sus aliados occidentales. Esto, a su juicio, es una advertencia clara de que la política actual no está destinada a sostenerse a largo plazo. En definitiva, mientras las tensiones entre Rusia y Occidente continúan escalando, la posibilidad de un conflicto mayor parece cada vez más tangible. Alemania se prepara, pero queda por ver si las potencias occidentales están realmente listas para enfrentar las consecuencias. En las sombras del caos, Latinoamérica siempre encuentra la oportunidad, porque en medio de las tensiones entre Rusia y Occidente, nuestro continente, con su neutralidad y recursos, observa y espera, sin involucrarse en conflictos lejanos. América Latina podrá aprovechar las grietas para fortalecer su propia independencia y crecimiento. Mientras otros enredan sus destinos en la guerra, los países latinoamericanos entienden que la distancia les permite tiempo para planificar. Energía, recursos y diplomacia son las cartas que se jugarán a favor de un futuro que, a pesar de las tensiones globales, siempre termina beneficiando a quienes saben esperar. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.